Entretanto, autoridades declararon la calamidad pública en este municipio del sur del departamento. A las 2 y 40 de la madrugada de la mañana de este domingo 21 de abril de 2019, un gigantesco derrumbe que se presentó en la vereda Portachuelo, zona rural de Rosas, Cauca, sepultó ocho viviendas donde había más de 32 personas. Una especie de tembloria, entonces, la avalancha se vino de arriba de la montaña y tapó un promedio de seis viviendas, dijo Oliverio Mosquera, habitante de la zona. De acuerdo con las autoridades, hasta horas de la noche del domingo se tenía un registro de 17 personas muertas y 18 desaparecidas, además de cinco heridas, tres de las cuales ya fueron dadas de alta. Mi hermano sí estuvo ahí, se dio cuenta que se volteó un poste al lado en la casa, salió y ya no estaba el poste. Hacia abajo, oyó a la gente gritar. Mi papá y mi hermano salieron, pero ya todo estaba lleno de lodo, afirmó Gilberto Macías. Una vez se presentó el deslizamiento, la comunidad, organismos de socorro, unidades de la policía y el ejército llegaron hasta el sitio de la tragedia para iniciar las labores de rescate de las víctimas y heridos. Allí falleció mi tío Julio Torres, su esposa, hijos, nietos. También está sepultado, mi tío Evangelista Torres Inbachí, toda la familia, los hijos, nietos, esposa, todos quedaron sepultados, aseguró Jairo Piso, quien perdió a 13 familiares. Vea también, 21 de abril varios miembros de la familia Macías murieron sepultados por toneladas de lodo y piedras. Es triste ver una familia enterrada en un lado, no haber en quien esperanzarse, ahora un solo hijo que quedó tiene que estar con nosotros, los demás se quedaron enterrados ahí, dijo Alcibiades Macías, padre de las víctimas. Los cuerpos de las personas fallecidas fueron trasladados hasta la sede de medicina legal en Popayán. En Rosas, sus familiares esperan recibir ayuda para poderles dar cristiana sepultura. Tragedia anunciada según los habitantes de la vereda Portachuelo que salieron ilesos de la tragedia, lo ocurrido ya estaba anunciado, la constante filtración de agua en la parte alta de la montaña así lo hacía prever. Desde el 2018 y antes, esta zona de la falda del broncaso tiene humedad, capas muy débiles que no sustentan un material, entonces requiere de muchas acciones. Desafortunadamente para las comunidades no se había hecho un caso a tiempo de la alerta que se había presentado, dijo Andrés José Gómez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo del Cauca. Consulte, 21 de abril el alcalde de la localidad, Jesús Eduardo Díaz pidió ayuda gubernamental para poder atender la emergencia. Necesitamos trasladar a algunas personas que quedaron en inminente riesgo y buscamos algunos recursos importantes para poder sacar adelante esta tragedia, aseguró el mandatario. Con la llegada de la noche las labores de búsqueda de desaparecidos fueron suspendidas. Hay muchos aludes de barro que pueden afectar las unidades de rescate, hay muchos filtros de agua y en cualquier momento se puede venir la loma, hay barro que está estancado y puede ocasionar otra tragedia, explicó Jaime López, bomberos Popayán. En la sede de la Alcaldía de Rosas se montó el puesto de mando unificado desde donde se coordinaron las acciones para atender esta tragedia, precisamente, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Eduardo José González, declaró la calamidad pública en el municipio de Rosas, lo cual permitirá asignar algunos recursos para atender completamente la emergencia. En contexto, 21 de abril Let's Block A.D.S. Why?